Se está cocinando la tercera temporada de Pasión de Gavilanes. Publicación de actor Bernardo Flores habría desatado emoción alguna por responder a algunos comentarios de fans. El actor que personifica a Juan David Reyes en el éxito de Netflix publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Mario Cimarro y allí lo describió de la siguiente manera. Recuerdos en el set de Gavilanes, ¿acabaron ya la serie? Allí el actor preguntaba si ya finalizaron la serie en la plataforma a lo que muchos fans respondieron de la siguiente manera. Sí, esperando la tercera temporada. Me encantó, esperamos tercera temporada. Viendo por décima vez la segunda temporada y cada vez que la veo me gusta más. Besos desde Argentina. Ya la terminé y quiero la tercera por favor. Tras este tipo de comentario, el actor respondió a algunos de la siguiente manera. Beso grande, gracias por todo su apoyo. Entre otros comentarios que abren puerta a que ya se está cocinando la tercera temporada. Hubo algunos comentarios que efectivamente confirmarían que sí la piensan realizar, ya que los emojis que puso confirmarían a lo que le preguntaban. Por ahora no hay nada oficial confirmado por actores, pero todo apunta a que sí tendremos la secuencia, ya que el final de la segunda temporada quedó muy abierto. Ahora, ¿usted qué opina sobre esto? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos. Hasta luego. ¡Gracias!